Estamos en un lugar, una casa sólida asustada al barro este la casa sobre la roca la casa que nunca se cae esta es la ducha lo lindo es que no entra esta es la ducha, no tiene agua caliente y te ven todos los vecinos, porque no tiene puerta vamos a seguir viendo la instalación si por favor, recorrime bueno acá hay como un cacachimba pero todavía no hay baño adentro sin agua ¿cómo es esto? hay una piso rival unas coclias o conchas arroja un pal de albañil de plástico con una soguita bien de marinero es de reboque fino estas sogas las hacían los los indios charrúas antes había aborígenes acá por eso hay banderas en la baranda primero pie derecho que entre todo en la tabla ahora el segundo y se suelta el balde boca abajo y se cargue y ahora hay que es como una especie de ciénaga bueno esto es una tecnología de las ciudades más modernas se está usando este sistema de agua y se va Insalubres dentro del recipiente Algo más para decir sobre... Los líquenes de las maderas son interesantes La mucosida marina que se le llama Estas casas se hacen con catastro, ¿cómo es el...? Se hacen con balastro